Música Libre para nacer sin elegir el día Libre para besar sin saber el por qué esta boca y no otra Libre para engendrar y concebir lo que ha de traicionarte Libre para pedir lo que después te será inútil Libre para buscar lo que mañana ya no tendrá significado Libre para morir sin elegir el día Libre para pudrirte sin escoger el sitio Libre para volver al polvo sin memoria Libre para seguir el rumbo de la raíz pequeña Libre para mirar al sol que no te mira Libre para nacer sin elegir el día Libre para morir 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 sin elegir el día